Hola soy Agustín y bienvenidos a Hablemos de Cerveza Fíjense que en esta ocasión estoy estrenando una sección en la cual los viernes, todos los viernes voy a estar subiendo una cerveza local de aquí de Monterrey o bueno de Nuevo León, puede ser de Monterrey, de Santiago, de donde sea con el fin de darles a conocer pues las diferentes etiquetas y cervecerías que actualmente hay pues aquí en el estado obviamente hay muchas, antes había muchísimo más pero unas se han quedado en el camino, otras han desaparecido pero bueno, eso es parte totalmente pues del asunto y pues este, hoy vamos a iniciar o a inaugurar nuestra sección de cerveza, viernes de cerveza local con cerveza huerca está chistoso el nombre verdad que es una cerveza que está establecida desde el año 2018 y este es el, bueno, se llama Morenita Morenita, está bonita la etiqueta, está padre es una cerveza tipo Porter de 6.0% volumen de alcohol grados de alcohol y tiene 55 IBUS está un poquito alta la verdad para ser una Porter está un poquito alta en IBUS pero está bien, o sea, no quiere decir que que esté mal el estilo o algo verdad solamente que es un poquito alta para el promedio en las Porters entonces bueno, es una primera impresión no la he probado, no la he probado nunca entonces obviamente si había visto varias ahí en el supermercado pero cuando la compré obviamente yo quería comprar una clara o así pues por el calorón que está haciendo ahorita en Monterrey pero fue la única que encontré entonces dije bueno, pues es una Porter X como quiera a mí me gusta tomar Portes o Stouts así estemos a 40 grados yo como quiera me las tomo entonces pues bueno vamos a ver qué tal y pues espero que les guste la sección si tienen alguna cerveza de algún amigo no importa que vaya empezando que tenga poquito que tenga 5 años, 10 años vendiendo su cheve escríbanme, manden un mensaje y yo para comprar su cheve y pues reseñarla aquí en el canal verdad y pues bueno pues bueno, vamos a empezar con Morenita a ver qué tal como les digo es una cerveza tipo Porter está muy bonito la etiqueta ok tiene bonito color tiene, bueno si, si es totalmente negra es una cerveza totalmente negra como se puede apreciar en la imagen no tiene dejos de roví ni a contraluz es totalmente negra la espuma es un color marrón oscuro bonito de este tipo de espumas me gustan mucho verdad porque sugieren cervezas muy bien hechas y pues vamos a llevar la nariz a ver qué tal ok si trae aromas característicos de una cerveza Porter verdad aromas a café aromas a maltas chocolate a maltas tostadas pero pero trae un poquito un poquito de aroma a como si se les hubiera pasado la temperatura de fermentación ojo no es no es este de acetilo no, no es de acetilo es es pudiera ser un o sea no huele mal huele bien huele rico aromas característicos a de cervezas oscuras en este caso pues es una Porter y pues bueno vamos a servirla a ver qué tal bueno bueno pues aquí está ya la serví hizo bastante espuma la verdad no 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 me esperaba que hiciera tanta espuma pero pues ahorita vamos a probarla ya ya dejé más o menos ahí que se baje tantito y esta cerveza pues es de aquí de Monterrey declara en la etiqueta que pues es una Porter 6% volumen de alcohol 55 ibus como les digo un poquito alta ingredientes malta de cebada lúpulo y levadura dice Porter exquisita cerveza artesanal oscura gracias al tostado de sus maltas aportando sabores y aromas intensos de chocolate caramelo y café dice cerveza mexicana orgullosamente preparada en Monterrey por cervecería popular SSB luego en Moninen aquí en San Pedro pues está bien digo está chido digo está está padre la etiqueta se formaron en el 2018 yo ya los había visto ya había visto las cervezas mas sin embargo nunca la había probado y como les digo creo que manejan algún tipo de estilo claro porque pues en las etiquetas se ve verdad que son estilos claros pero solamente pude conseguir esta el día que fui a comprarlas y pues bueno como les digo o sea así este siendo 40 grados yo como quiera tomo café y tomo cervezas Stout verdad entonces este pues bueno vamos a probarla a ver que tal salute ok está interesante está buena está un poquito astringente si entra en boca de este carbonatación media alta está muy carbonatada este obviamente tiene retrogusto a maltas tostadas a café pero tiene un retrogusto medianamente astringente que pasa cuando sale este resultado en una cerveza porter o en una cerveza Stout significa que se pasaron bueno hay varios factores pero los más comunes son que se pasaron de cantidad de maltas tostadas o sea oscuras negras exceso de maltas negras o exceso de tiempo de maceración en este caso también pudo haber sido que el el grano haya tenido por ahí contacto con el oxígeno porque por ejemplo cuando también cuando pasa eso los taninos de la cáscara se activan con el oxígeno y hacen que las cervezas sepan así tipo pues astringente un poquito un poquito medicinal no es una cerveza mala obviamente no estoy diciendo que sea mala pero si me deja un un retrogusto astringente seco medianamente medianamente seco y medicinal entonces eso como les digo eso ocurre por muchas razones pero las más las más comunes son esas el exceso de maltas oscuras el que le haya que se haya oxidado el grano en el proceso de maceración y pues bueno pero no pasa nada o sea es una cerveza buena yo la recomiendo si si la recomiendo para que la prueben y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones voy a tratar de conseguir las otras este que son de otro estilo pues para ver que tal verdad pero vamos a probarla otra vez a ver que a ver que onda aquí ya se bajó la espumita si se fijan como les digo si es una cerveza totalmente negra y la espuma es un color marrón oscuro entonces este huele rico huele bien vamos a probar la salud de nuevo perdón si si está un poquito astringente la verdad y para mi gusto o sea en mi opinión está muy carbonada está sobre carbonatada pero también pudiera ser que ya tenga tiempo no sé a lo mejor unos 4 o 5 meses en exhibición o bueno desde que se hizo porque como les comentaba en otro video las cervezas artesanales cuando son artesanales pues obviamente no llevan aditivos y en la botella tanto en la botella como en el barril en la lata son cervezas que están en constante evolución por eso siempre siempre les he dicho por ejemplo a los dueños de bares a los dueños de restaurantes no guarden la cerveza en donde hay solventes en donde hay pinturas en donde tengan materiales corrosivos o que huelan mucho ¿verdad? pegamentos y todo eso ¿por qué? porque la cerveza artesanal hace un proceso de respirar entonces o sea respira y todo lo que esté de ambiente de olores a su alrededor los va a absorber entonces pues ese es un un detalle ¿verdad? que siempre yo siempre les digo y les hago mucho hincapié a los dueños de restaurantes y de bares ¿sabes qué? nada más ten cuidado esta cerveza no es como la como la industrial o sea dale dale ahí por favor un poquito un poquito más de respeto sí porque la neta está duro hacerla está caro hacerla entonces es cuestión de educar ¿verdad? de educarlos y y de que sepan que pues que no es una cerveza cualquiera ¿verdad? que está hecha con esmero con dedicación y pues bueno de calificación yo le doy un 8 ¿verdad? le doy un 8 a esta cerveza les digo está buena me gusta sí a lo mejor no la compraría muy seguido por el tema este de la sobrecarbonatación pero que haya evolucionado en estos en estos meses no sé no vino bueno no viene el número de lote ni cuando se hizo a ver vamos a buscarla dice lote lote y consumo a ver envase pues sí pero no no a ver a lo mejor aquí está serigrafiado en el envase pero no ahora abajo no 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 viene no viene pero no pasa nada o sea son detalles muy comunes en las artesanas en las portes artesanales que se quieran o sea que se emocione el cervecero y le aviente ahí todo el kilo de maltas chocolate y maltas se va a tostado perdón pero no es una cerveza mala o sea está está buena nada más son esos detalles que está un poco estringente sí 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 está estringente la verdad sí está sobrecarbonatada trae un ligero un ligero acorde medicinal no me acuerdo del del nombre técnico es uno flavor obviamente pero pues no no trae diacetilo ni eso no o sea está bien nada más el detalle ese de la sobrecarbonatación pero bueno le doy un 8 de calificación está buena sí cómprenla para que la prueban para que saquen sus propias conclusiones este y pues bueno yo creo que hasta aquí llegamos inaugurando los viernes de cerveza local para la siguiente semana les voy a traer cerveza rey que ya las vi ahí en el en las binotecas y bueno creo que también en el supermercado la vi y pues voy a comprar voy a comprar dos de una vez para para enseñarles dos estilos verdad porque si no sé si se acuerdan que subí el video de de la colaboración de Wendland con Ray de la Maxi Hopi Lager de Viana Lager una cervezota y como les dije en ese video no he probado las cervezas Ray y pues me da me da penita porque pues soy de aquí verdad se supone que también ya debía haberlas probado pero bueno por una u otra cosa no las había probado entonces este pues yo creo que hasta aquí llegamos espero que les haya gustado el video si tienen algún comentario o algo este háganmelo saber 8 de calificación eh temperatura de servido pues entre los 9 y 12 grados eh temperatura típica de una porter de un stout y pues bueno está está bien nada más esos detalles que que pues no me agradan mucho en una cerveza porter porque es que miren son muy notorios en una cerveza de este estilo es demasiado demasiado delicada y rápidamente le sacas soft flavors por ejemplo si trae de acetilo te vas a ver a mantequilla de maní a mantequilla de a mantequilla así como de palomitas este si trae ácido butírico te vas a ver mantecosa o sea hay muchísimos soft flavors que se le pueden sacar a una porter mala verdad una porter mal hecha y que sin embargo hay muchas ahí en el mercado y pero lamentablemente verdad pero les digo cerveza huerca pues no no es una cerveza mala simplemente esos detalles que les comento y pues bueno no pasa nada es muy común emocionarse y aventarle ahí todo el kilo de maltas oscuras pero si si hay que tener en cuenta mucho eso que el exceso de maltas oscuras te va a producir astringencia en el bueno en el líquido verdad obviamente que se puede hacer cuando te gusta usar muchas maltas oscuras y que tu digas sabes que a mi me gusta que salgan bien bien chocolatosas a café a espresso bueno lo que yo hago es nivelar las enzimas y los azúcares fermentables y las proteínas con avena entonces es un tip bastante chido porque regula bastante lo que es la astringencia de las maltas oscuras y al mismo tiempo le da una sedosidad una cremosidad a la cerveza que está bastante bastante recomendable entonces bueno obviamente no les estoy dando consejo a ellos ni mucho menos sino que es como que un consejo en general verdad para los que hacen este tipo de cheves entonces pues bueno hasta aquí llegamos con el con el viernes de cerveza local espero que les haya gustado ahí si gustan darle like este compartir dejar sus comentarios y eso y conmigos que hagan cerveza que no importa que tengan poquito no importa no importa este pues háganmelo saber verdad para comprarle sus cheves y este pues poder reseñarla verdad entonces bueno nos vemos en la próxima mi nombre es Agustín esto se hablamos de cerveza salute